Tiene sus videos ahí en internet Con caleta de... Aló, aló, aló Dicen que Cabal tiene potencial infinito Empezo, no? Si, ahora Firebomber, como decíamos La quitana más letal de Chile Letal Armor ahí, si, buena Va a usar el armor a cada rato Contra quitana Mordes Mordes de Temuco, algo que hace este cabrón Si De la escuela De los Cabal de Doctrine Dark Me meten aquí por la muela No, Doctrine Dark Encuentro que es un Crack loco, ha sacado buena tecnología Osea, ha hecho tira en Marvel 3 Cuando ha sacado la Infinita de Chun-Li Loco, con Cabal Ha descubierto una cantidad de tecnología Loco Admirado, loco Admirado, fuera de Cessio or Might, loco, cualquier hijo Y no solo con Cabal También tiene con Cyrex Caleta técnica nueva Que agradecen en Tessio or Might Porque son únicas Muy bien Mordes Osea, grabando el sonido Ahora quitana Tiene que empezar a meterse ahí En la zona de presión Mira, viste Mordes va a usar a cada rato ¿Viste? Que genera mucha garra Si Tu le saltai a Cabal y va a usar el El EX Run porque tiene armor Y aparte que genera tanta barra Con cada combi que es casi gratis Lo bueno mod es que es muy simple para jugar Osea, si presionan Va a tirar la sierra por debajo Va a hacer el Overcheck que tiene Cabal Si, Inverse L, Corner Throw Si Uy, el abanico hacia arriba no es seguro Es safe Mira, si tu te cubris el D1 Te pega el abanico que te cubrais Pero si no te lo cubris El abanico por arriba no te lo pega Entonces ahí puedes castigar, viste Ahí no lo pegó Ahí alcanzaba ya... Bien, viste, super simple el mod es para jugar No se complica con Cabal No se complica con Cabal A diferencia de Doctin Dark Que Doctin Dark cancela mucho las corridas Es mucho mas técnico Si, pero Mordech Lo bueno que tiene es que es super Super básico y super simple para jugar Viste Overhead para quitar Ya tiene breaker Mordech Pero se equivoco Bien Muy bien jugado por... 1-0 para Mordech Si Ahora Firebomber conoce este matchup Osea ha jugado contra el Cabal de Devao Asi que... Debo Si Puede darle vuelta Mirá, aquí el que gana en el aire va a ganar esta pelea La pelea esta en el aire Bien Mordech De nuevo un shout out a la gente de Rankaba que nos esta viendo Si Al pepón del Arch Al NegaP que no veo un rato Motaro Wins Al Hugo Fichard El que me acompaña aquí también a Luis Fenix También de los Rancagua A este casco de los Rancagua La angustia Hace bien en los Ñoquis Si Más conocida como Ui Si Esta defendiéndose muy bien Al Chinoco Al Chinoco que también lo veo un rato Al Loco Braulio Si Bastante gente arranca Lo grande record aquí Casi 110 viewers tenemos Mira lo que viste ahí cuando empezó a cancelar el dache Para ganar barra Si Para ganar barra Osea es poco pero igual siempre se Si Se agradece Si En especial que el arma letal que tiene es correr con armor Porque loco Te caga toda la presión de Kitana Osea Tenis 3 castigos fáciles Si A menos que te querais guardar para el Breaker Y ni siquiera lo voy a hacer porque tenia el IEX rampa cuando salta Kitana Buena Ahí no usó el IEX no tenia barra por eso lo castigo Firebomber Pero mira Hay 40% de mas y aparte lo tira lejos Ahora Eso Eso tenia que hacer Firebomber Ya Ahi Firebomber Bien Firebomber Tiene que tener cuidado ahora Firebomber con la corrida IEX Si Osea se la va a jugar Moddes con la corrida IEX Porque ya tiene una barra Esta casi a punto de la otra Y empieza el zoneo Aqui quien gana arriba en el aire va a ganar la pelea Bien Hizo antes la corrida Moddes La estaba esperando el Fire 109 viewers, una marropella ahora en los 110 ahora, uy que buena combi loco de Fire Bomber ya no hay ni validad la pena usar ya el breaker por parte de cabal lo que mas puede aspirar es la corrida EX ahora, guardar esas barras para la corrida EX y ver que puede lograr la mejor combi, que de hecho es lo que no hace Mordrek yo creo que tiene los skills, pero en un juego no se basa tanto en combis como lo hace Onda Doctrine Dark o Devo, que se van con esa barra que levanta como 3 veces el Mordrek simple y... ah nooo el Chintana esta verdad, uy buenisimo Fire Bomber casi pierde la pelea ahi porque no tiro el abanico EX instaregancha si, y tercera pelea esta super buena esta pelea Mordrek tiene un poquito de ventaja si porque juega con Paint, Paint también juega con Kitana yo creo que aqui, bien muy bien Mordrek usando el... muy bien, ahi jugando a los Doctrine Dark estoy retirado de los Gammes Fichards por eso no estoy jugando en realidad osea... de hecho me ofrecieron jugar y comentar pero en realidad me da latas porque... una que tendria que estar saliendome de acá del mesón del stream y todo y puta... asi que como que seria un poco worthi gastar mi tiempo en wea entonces como soy un capo jaja que me gusta mandar Saurots yo se que la gente lo lee por stream decir que el joystick de EX me parece una empanada ooo... Fire Bomber ahi pudo haber castigado y ganar la pelea pero... o sacar el Breaker por ultimo del Mordrek pero no pudo hoy esta Lady Reika tambien Saurots a Lady Reika de lo Ikike Marvel ya jugaron jugaron de los segundos este KB tiene componentes osea este KB si tiene componentes mas ahí que drags si pudo esta usando harto Lady Reika lo que pasa es que... Fire Bomber esta zoneandolo de manera que Lady Reika no sea efectivo osea la distancia una y otro que esta haciendo los saltos se trae salto neutro cosa que... cuando salta hacia adelante esta seguro y le gaste las barras en Breaker si muy bien Mordek tiene ya casi 3 barras ya mira si mira el otro que le estaba leyendo durante mucho rato de la pelea antes uy porque gasto el... no porque ya... gano la pelea ah pensé que estaba... había ganado el primer round Kitana no pero...